hola jóvenes el día de hoy vamos a estar hablando en este vídeo lectura sobre el colesterol como ustedes saben estamos estudiando el tema de los lípidos por tanto el colesterol es una sustancia que se encuentra dentro de lo que son los lípidos es grasa verdad está presente en todas las células del cuerpo y se presenta en otras concentraciones en la médula espinal en el páncreas el cerebro pero su síntesis se da fundamentalmente el hígado y el sistema el hígado y el intestino delgado normalmente cuando hablamos del colesterol se nos viene a mente algo malo como de enfermedades pero vamos a ver el día de hoy es que no que el colesterol es una sustancia que tiene mucha utilidad para el organismo y en dosis moderadas es beneficioso para el organismo nosotros podemos tener el colesterol de dos fuentes la primera es que el por el cuerpo la produce y la segunda es a través de los alimentos que ingerimos es decir dos fuentes tenemos para obtener el colesterol entonces el colesterol se clasifica en dos grandes grupos que son los ldl también le llamamos colesterol malo vamos a ver por qué y el hdl que le llamamos colesterol bueno porque estas clasificaciones esto se basa un hecho sencillo que el colesterol como es un lípido es grasa no es soluble el agua no se disuelve el agua por lo tanto para poder ser transportado en el torrente sanguíneo él se une a las proteínas más proteínas especiales transportadoras y va a formar lo que se llama lipoproteína la mezcla de los lípidos con la proteína lipoproteína estas lipoproteínas que se unen para formar con el colesterol para formar se clasifican en baja densidad y alta densidad entonces ese término ldl es conocida en literatura médica mundial viene del inglés la primera el low significa bajo la de densidad y la l lipoproteína inglés aquí tenemos la h es high es decir alto entonces vemos el ldl es lipoproteína de baja densidad y el hdl es lipoproteína de alta densidad ahora porque le dicen colesterol malo al de baja densidad porque él se atasca normalmente en las venas y las arterias las y las taponeas tienen tendencia en depositarse verdad y no permite que fluya la sangre obviamente ustedes saben si la sangre no fluye no va a ver irrigación de oxígeno en algún órgano y éste puede dejar de funcionar por eso ese colesterol se dice malo y el bueno que es el de el colesterol a la hipoproteína de alta densidad se encarga justamente de limpiar las arterias es decir la función es actuar sobre el colesterol malo llevarlo al hígado para que sea distribuido y metal y metabolizado por lo tanto remueve el colesterol malo de la sangre y lo lleva al hígado para ser metabolizado por eso este colesterol malo dice aquí se acumulan las arterias y puede provocar enfermedades cardíacas mientras que él hace de él que el colesterol de alta densidad ayuda a reducir justamente los riesgos de esas enfermedades entonces los niveles del colesterol en la literatura médica cuando usted tiene problemas de colesterol lo que le va a salir ahí el resultado del laboratorio son los niveles del colesterol LDL y HDL el colesterol LDL que es el de baja densidad del llamado colesterol malo los niveles óptimos serían menos de 100 milogramos por decilitro de sangre y el límite es decir niveles de 130 a 160 ya son extremos y alto de 160 a 180 ya hay el riesgo de enfermedades después tenemos el colesterol bueno el de alta densidad del HDL debe ser superior a 40 miligramos a niveles más altos mayor protección contra la enfermedad cardiovascular verdad aquí tenemos en este esquema los alimentos que son ricos en colesterol los que están aquí en la franja verde son los que tienen bajo colesterol en la franja esta que está acá color naranja son colesterol medio y aquí azul colesterol alto como ustedes se fijan aquí los alimentos de bajo colesterol el aceite de oliva los aguacates los cereales etcétera verdad los de colesterol medio tenemos pescados nueces legumbres etcétera y los que son altamente ricos en colesterol chocolate la mayonesa que es un lácteo las galletas que son procesadas los lácteos hamburguesas y carnes rojas y normalmente las causas que producen niveles de colesterol alto son dos tenemos algunas causas que son inmodificables es decir son naturales no se pueden modificar como la historia familiar puede ser que se den en tu familia la diabetes tu edad del género en el caso del embarazo pero hay algunas que son modificables como el estrés verdad el estrés se puede producir el colesterol pero en este caso es una causa que se puede modificar la mala la mala alimentación el alcohol el tabaquismo la poca actividad de física es decir lo que llamamos el sedentarismo la obesidad sobrepeso y genera la salud esos aspectos esas causas se pueden modificar verdad ok después tenemos los síntomas de cuando el colesterol está alterado puede haber una pérdida del equilibrio y mareos agitación al moverse hinchazón domicilio de las extremidades dolor de cabeza dolor de pecho y visión difusa verdad es decir miras doble puede con infrar o antacardía cuya etapa avanzada o un accidente cerebro vascular y también puede producir xantomas que son bultos amarillos alrededor de los ojos el tratamiento miren primer lugar alimentación verdad limitar los alimentos con colesterol alimentos bajo en grasa ingerir más legumbres que son proteínas fibra antioxidante pescado y pescado se contiene los ácidos omega 3 y omega 6 que son antioxidantes frutos secos y tratar de evitar las vidas alcohólicas esto es a través de la alimentación pero cuando los niveles no se pueden cambiar con la alimentación entran son fármacos entonces los fármacos más común para combatir el colesterol son las estatinas sobre todo la simvastatina verdad aquí tenemos la torvastatina la fulastatina lovastatina y probastatina pero el más común es la simvastatina que impide al hígado elaborar colesterol después tenemos la acetina y los fibratos sobre todo el fenofibrato verdad después para un mejor nivel de colesterol podemos es aconsejable realizar rutinas que desarrollan las tres categorías de ejercicio aeróbico fuerza y flexibilidad los aeróbicos son muy eficaces para combatir el colesterol malo ya sea caminar caminar correr nadar en la bicicleta etc bien esta presentación y tenemos la otra acá sobre el colesterol que nos dice que una sustancia grasa verdad natural persistente en toda la célula del cuerpo humano necesitamos para el normal funcionamiento del organismo la mayor parte del colesterol se produce en el hígado aunque también se obtiene a través de algunos alimentos en la estructura química es muy compleja una molécula que tiene 27 átomos de carbón aquí está la fórmula química tiene tres anillos benzénicos de ese lado y un anillo de cinco lados y después de que una cadena carbonada verdad es una molécula compleja su fórmula química él se sintetiza el organismo la materia prima para hacerlo es el acetil-CoA que viene del ciclo de Krebs verdad es la ya para iniciar el ciclo de Krebs pero también puede servir para formar el colesterol a través de muchas reacciones la primera estil-CoA se transforma en mevalonato a su vez mevalonato en escualeno escualeno en el anosterol y el anosterol en colesterol después tras 21 reacciones esta es como cultura general por cuanto para ustedes de medicina es necesario aprender eso ahora el colesterol se degrada como todas las sustancias naturales de lipídica al final se reduce a dióxido de carbono y agua su eliminación se realiza a través de la bilis es de ahí importante los ácidos biliares y las sales biliares que forman parte de eliminación del colesterol las sales biliares secretan con la bilis ahí como toda la sustancia en el organismo necesita su regulación es regulada diariamente por la constelación del colesterol presente en el retículo endoplasmático el la regulación se hace a través del núcleo o a través del citoplasma las funciones del colesterol del colesterol como les había dicho al inicio la gente siempre mira el colesterol como un algo raro que produce la muerte la gente le tiene miedo pero no si ustedes se fijan tiene funciones funciones importantísimas organismo estructural que es el componente fundamental de todas las membranas plasmáticas de los animales es decir las células animales tienen membrana plasmática ahí hay colesterol es el precursor de la vitamina b que es fundamental para metabolizar el calcio precursor de las hormonas sexuales como la poliesterona estrógenos y testosterona que eso de precursor es decir para quien tengo es la materia prima para fabricar estas hormonas y otras palabras sino el colesterol no de hormonas sexuales también el precursor de las hormonas corticosteroideas como el cortisol y la adosterona precursor de sales biliares que son esenciales para el serdón de algunos nutrientes lipídicos y precursor de bases de lípidos los factores de riesgo lógicamente asociados al aumento de colesterol entre los no controlables puede ser la menopausa es decir las mujeres de edad madura aumento de colesterol malo enfermedad cardiovascular y la edad verdad a mayor edad más aumento y el otro factor a tomar en cuenta son las antecedentes familiares y los factores controlables habíamos dicho los alimentos sobrepeso y la inactividad física entonces habíamos dicho que el colesterol lo podemos obtener de dos formas exógena y endógena exógena es que el organismo lo produce en el hígado y exógeno es lo que consumimos a través de la dieta no entonces el colesterol exógeno es principalmente responsable de absorción de las grasas dietarias en el estado postparte al ese estado postparte al es cuando recién ingerimos los alimentos verdad y se distribuyen los diferentes tejidos el colesterol endógeno se produce fundamentalmente en el hígado independientemente de que hayas consumido o no lípidos dice otras palabras aunque nosotros nos abstenemos de comer lípidos a gente que es vegetariana pero su cuerpo produce los lípidos porque por su importancia lo necesitamos entonces el cuerpo la sintetiza verdad y este dato que ya ustedes manejaron en otra presentación que los tipos de colesterol el hdl que es el colesterol de baja densidad y el ldl que es el del hdl alta densidad ldl baja densidad dice otras palabras el colesterol de alta densidad que está amarillo le decimos que el colesterol bueno y aquí en rojo el colesterol de baja densidad es el malo los niveles normales del colesterol bueno de 40 a 50 y el colesterol malo de 100 mayor de 160 ya es problemático verdad entonces las enfermedades que pueden causar tener un colesterol alterado tenemos la arteriosclerosis ahí viene la palabra endurecimiento de cualquier arteria de miami de gran calibre esa arteria irriga en diferentes órganos órganos grandes como el cerebro el corazón y se está taponeada no va a ver no va a irrigar entonces no llega el oxígeno a estos órganos y es un infarto que él puede producir también puede producir el hipotiroidismo y la hipercolesternemia que es el mal funcionamiento de la tiroidea y desorden metabólicos los consejos para bajar el colesterol comer una dieta saludable evitar los ácidos trans habíamos visto la tarea de los ácidos grasos trans ingerir alimentos ricos en fibra es decir carbohidratos evitar las grasas estar activos físicamente el pesca y pescados como el salmón rojo es bueno comer ya que son muy ricos en omega 3 que es un ácido graso antioxidante muy bueno para la salud gracias por su atención y es importante que ustedes lean todo esto esta vida lectura para participar activamente en la videoconferencia el día de mañana gracias por su atención